La final es vinta a París en Copa Uefa. Porque me recuerdo... ...que encuentro es algo importante y es otro equipo que aprendió de vintar la Copa. El segundo, las dudas y mis finales con el Barcelona. Es un momento único, enfrentando la escuadra Pifón. El tercer, la final de Madrid. El partido cuando debemos elevar el trofeo. El segundo, el segundo, el gobierno. En mi piel hay toda mi expresión y aquí hay todos mis tiempos de vintes. Gracias por ver el video.